Con el número 29 Muriel Orlando, gran definición, hoy por hoy el exclusivo goleador de Huracán en el torneo hizo una gran pared junto con Orlando que ha sido también decisivo a partir de su ingreso y teniendo un muy buen debut en primera división. Y adelante Nieto y Orlando, el equipo de Ángel Capa. Se viene el equipo de Capa, dominante Nieto, Orlando, por adentro viene Tres Carichi, busca colocación Nieto, Orlando, penal, penal, sin dudar Pitón Ustó, penal para Huracán. A ver, para mí es claro, es clarito. Ahí está otra vez Orlando, ahí venla. El argentino Muriel Orlando tiene 21 años y viene de Huracán. Hombre, que viene de Huracán. Bueno, si viene de Huracán debe jugar bien, porque ese globito jugaba en mi época. Ahí está, sí señor, está. Linares y Muriel Orlando, que aquí van a estar. Primero de superar a Fleitas. Uno a uno. Equivocó Fleitas ahí. Nadie ayuda. Y remate al palo de Forsyth. La velocidad en ataque y la contundencia terminó por sacar justamente la desventaja o la ventaja para el conjunto local. Fue más contundente y eficaz. Cuando llegó CNI, hizo gol. Aquí aprovechó el error justamente Carabalí Muriel. Y le pegaba de volea en primera. Eso pedía la jugada. Lo hace bien Muriel. Y vencía el arco de Reyes. Y aquí el segundo gol, nuevamente en la primera mitad. Buen pase de Celis para Muriel. Se saca con un movimiento de cadera perfecto a Reyes. Y define con el remate de derecha. Fue más contundente CNI. La posición de la plata fue compartida. El área de Esporo Bancayo. El área está. Está el primer Muriel. Gol. 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 Gol de CNI. Apareció el nueve. Apareció Muriel para empujar la Novás. Para que explote todo el back-sounding. Para decir que en Iquitos el equipo del Charapa lo está ganando. Se impone uno a cero. Gol de nueve. Es típico gol de nueve. Mira. Rebote. Pin. Cabecita. Golazo. Ahí es donde tiene que estar el nueve. Estaba jugando muy tirado atrás. Pero esta filota parada siempre la tiene que aprovechar uno. Típico gol de nueve. Le da más confianza a este delantero. Un gol te da confianza. Y esperemos que vengan muchos más. Pelota difícil. Fíjate que está el soldado Ryan metiendo con Comba hacia adentro. Una pelota difícil para Farro. De nuevo. Vení cerradita. Entra el tiro de esquina. Cuidado. La pelota. Cerca al punto blanco de penal. Intenta hacer el gol. No me digas que fue el nueve. Gol. De colegio nacional Iquitos. El argentino Juan Muriel. Aprovecha un rebote. Una pelota que se queda apistando en el área. Le mete el astillazo fuerte abajo. El derechazo señores. Llega el segundo para el CNI. CNI 2. Universidad San Martín 1. El rechazo corto de Bolina. Y el astillazo de Juan Muriel Ramón Quirogaqui. En CMD. Pega temprano CNI en cada tiempo. Sí señores. La apertura de los segundos tiempos. De nuevo. La gente del CNI se pone en ventaja 2 a 1. A través de él. Justo estamos hablando. Juan Muriel. ¿De dónde viene Binocchio? De Huracán me dijo este debe jugar bien. Dije yo. Y ya la mandó a guardar. Está el cabezazo en el área. Rechaza con la justa a Espínola. Ha quedado ahora solo. Orlando remata. Gol. De Colegio Nacional de Quito. Muriel Orlando. Bueno. Era un parque de diversiones. De acuerdo. El área de Puerto y Cristal. Aquí está la repetición. Centro al área. A ver. Solo. Primer cabezazo. Rechazo malo. Rechazo corto de Espínola. Otro remate fallido. Que encuentro en destino. Solo el hombre CNI. Pivoteo al medio. Y el toque de Orlando. Sin reacción. La defensa de Cristal. En el primer tiempo tuvo orden. Y no pasó apuros. Apenas le exigieron. Demostró todas las lagunas que tiene. Ese fondo. En la escena Huertas. Ahí lo teníamos a la rana Huertas. La apertura. Buscando a la pinza. Luz verde. Habilitado. Pizarro. 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 Adentro. Gol. Gol. Orlando. Gol. De CNI de Iquitos. Se iban a hacer sentir esos dos hombres. De más. Lo marcó Flavio. A falta de nueve. Le pone dramatismo al final de Nikitos. Muriel Orlando. CNI uno. Cobresó el dos. Eso es lo que venía indicando. El secreto está por los lados. Por los costados. Por el medio. No va a poder entrar. Hizo muy bien el movimiento Pizarro. Y mejor el pase. ¿No? Al delantero al nueve. Que es lo que siempre tiene que hacer el nueve. En este caso Muriel. Es un jugador de área. Picó el primer palo. Metió la puntita. Cambiándole. De palo a sí mismo.